El ex concursante de la academia en su novena generación, Jesús Falcón, alzó la voz públicamente en contra de una actriz de Televisa. Lo que presuntamente sucedió es que esta mujer le rentó una casa en Playa del Carmen y hasta ahorita no se la ha pagado. A través de sus redes sociales Jesús Falcón señaló a la actriz Jade Fraser, a su mamá y a su hermana de no querer pagarle la renta. Desde hace aproximadamente un año, con sus propias palabras Jesús Falcón escribió Ya no puedo seguir callando, a Anaí Fraser, hija de Fraser, a la mamá de estas mujeres por ayudarlas a que tuvieran una casa. Y hasta le di dinero porque su hija Anaí me pidió ayuda. Le renté una casa en Playa del Carmen hace como dos años o más, la cual tiene más de un año sin pagar la renta y no se quiere salir. Por favor les pido que no sean tan sinvergüenzas y sálganse de la casa. Esta situación definitivamente está escalando muy alto, ya que en otras publicaciones en su cuenta de Facebook, Jesús ha mandado unas cuantas indirectas en contra de Jade, su hermana y de su mamá. En dos publicaciones más, él escribió Después de haber difundido estos fuertes mensajes, algunos amigos le empezaron a sugerir que contratara a un abogado. Hasta este momento Jesús no ha detallado si hubo un contrato de renta firmado por Jade como suele hacerse en el negocio de bienes raíces. Del otro lado de la historia, Jade Fraser y su hermana Anaí se han mostrado total y completamente despreocupadas por este asunto. Ellas presumieron a través de sus redes sociales que se encontraban disfrutando un viaje familiar hermosísimo, padrísimo, espectacular en San Miguel de Allende, Guanajuato. Obviamente Jade Fraser se encuentra en el ojo del huracán y más porque Jesús Falcón le está señalando no solamente de no haber pagado la renta, sino también de deberle un dinero. Pero sean peras o sean manzanas, aunque sean 5 pesos de renta, si ya llevan más de un año debiendo, esa cantidad por supuesto que ha aumentado muchísimo. Vía redes sociales Jesús Falcón no se quiso quedar callado, pero obviamente no conforme con la situación. El ex académico le ofreció una entrevista al periodista Alejandro Zúñiga, a quien aseguró haber intentado en múltiples ocasiones contactar a la madre de Jade, pero ella no le contesta ni las llamadas telefónicas. En esa entrevista Jesús señaló, Ella pagó los primeros 2, 3 meses y después se empezó a atrasar y me decía que no tenía dinero. Empezó a pagar de poquito en poquito y después dejó de pagar y ahora no se quieren salir por nada del mundo. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.